Esta tarde se repite la lluvia en las provincias de León, de Palencia y de Zamora. Precipitaciones débiles y temperaturas mínimas que van a ir subiendo. Este domingo habrá 11 grados por la provincia de Salamanca, 9 por Soria o 6 en Palencia capital. Por el sur de la comunidad se espera más sol para esta tarde y los valores van a ir subiendo de cara a mañana. Será 21 de diciembre y llega el invierno con temperaturas más altas. En este inicio de semana van a seguir las lluvias en el litoral gallego, también cantábrico occidental. Se esperan nubes y algún chubasco igualmente en las Islas Canarias. En la parte interior del país habrá cielos cubiertos para empezar esta semana y amaneceremos con bancos de niebla en el interior. Las temperaturas van a estar en ascenso por la zona de Pirineos y el sistema ibérico y rozando los 20 grados en el litoral mediterráneo y sur del país. Solo hay avisos amarillos por viento en las comunidades de Asturias y en Galicia. En esta última también por fenómenos costeros. Bajamos al detalle en nuestra comunidad. Estrenamos invierno y con él lluvias débiles por el norte de León, Palencia y Burgos que remitirán a partir de mediodía. Nieblas de las que no nos libraremos y temperaturas que suben bastante, sobre todo las máximas. Se van a quedar con 14 grados en la provincia de Salamanca, 13 por Zamora o Valladolid. Las mínimas van a oscilar entre los 4 de mínima y los 7 en las capitales de provincia. En esta semana de fiestas navideñas hará menos frío y tampoco hay avisos activados por la AEMET. El martes va a seguir la lluvia, las brumas y los bancos de niebla matinales. Se esperan más nubes que llegarán por la tarde, sobre todo a las provincias de Zamora de León. Y en el resto con intervalos en Segovia o Ávila. Se van a mantener las temperaturas mínimas y las máximas van a continuar entre los 10 grados de máxima de León, los 13 en Valladolid capital y los 16, por ejemplo, en la provincia de Salamanca. En cuanto a las mínimas, se van a mover entre los 4, los más bajos en el sur de Ávila y los 6 al norte de León, también en Soria. La lluvia lo va a inundar todo este miércoles. Van a desaparecer las brumas y las nieblas matinales a las que estamos acostumbrados en este invierno y las temperaturas van a estar en descenso, salvo las mínimas en la zona del sureste que se van a mantener. Habrá heladas débiles en zonas de montaña y tendremos un día de nubes y de mucha agua. Los valores térmicos se van a mover entre los 15, 14 de máxima y mínimas de dos, por ejemplo, en Palencia, uno rozando en negativo en la provincia de Soria. Llegará Nochebuena y las heladas en zonas de montaña. No crean que el agua se va a marchar porque va a seguir lloviendo en toda la comunidad y con más intensidad en la zona sur de Castilla y León. La cota de nieve se va a mantener en 1.200 metros en la zona de León y bajará hasta los 1.000 en el resto. Temperaturas amables para esta Nochebuena, las más frías en la provincia de Soria, donde se quedarán en la capital con un grado positivo, 7 de mínimas, 9 también, 15 y 13 de máximas. Ya saben que pueden enviarnos sus fotografías a nuestra cuenta de Twitter o correo electrónico. Les dejamos una selección de las fotografías de esta semana. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Mañana lunes 21 de diciembre a las 11 y 2 minutos de la mañana termina oficialmente el otoño. El cambio de estación coincide con el solsticio de invierno, es decir, el día más corto del año. El sol saldrá a las 8 y media y se pondrá antes de las 6 de la tarde. Esos son 9 horas y 18 minutos de luz. El invierno durará casi 89 días hasta el 20 de marzo de 2021, cuando daremos la bienvenida por fin a la primavera. Y con motivo de este cambio de estación, la Agencia Estatal de Meteorología hizo el jueves un resumen con algunos datos muy significativos. El otoño ha sido cálido y no solo eso, es el décimo consecutivo con temperaturas por encima de lo normal. En esta década no hemos tenido ningún otoño frío. Y no solo en España, en Europa el otoño climático ha sido el más cálido desde que hay registros. Los datos hasta hoy, anuales, nos dicen que el 2020 será en España el año más cálido. Desde que tenemos datos también en Europa y a nivel mundial, está peleándose con ese 2016. Además, el número de récords de temperaturas altas es muchísimo mayor al de temperaturas frías. De hecho, los récords fríos son cada vez más raros. En cuanto a las precipitaciones, el otoño ha sido seco, sobre todo en septiembre. Y eso refuerza la idea de que los veranos se alargan cada vez y le roban semanas a la primavera y, en este caso, al otoño. Además, la lluvia se ha distribuido peor, lloviendo mucho en pocos días. La EMET también ha hecho un balance, una previsión para los próximos meses. Y, por desgracia, prevén que también el invierno sea más cálido de lo normal. Seguimos recibiendo evidencias del cambio climático y de cómo el calentamiento global nos afecta de forma directa.